Hola, holi, holi, holi... Bienvenidos una vez más a este vuestro canal de YouTube en donde vuestros comentarios se hacen realidad así que sin más comenzamos Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya estoy aquí contigo. ¿Qué te pasa, amor? Estás solito en la habitación y tienes miedo. Bueno, tranquilo, por aquí te traigo el tete para que te tranquilices un poquito y poquito a poco vamos a ir jugando, verás como se te quita todo ese miedo y te vas a dormir como un bebé. ¿Sí, amor? Sí, es un mamá también. También te he traído la mandita para que estés a gustito y la mamá con el calorcito y hablando un poquito, verás como todo se te pasa. Te tapo un poquito, te tapo. Várate tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, ya estoy aquí. Mira, te he traído también este muñequito. Miras lo que te dice, mira, mira, mira. Olí, 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 ol Olí, 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 olí. Aquí es bonito, ¿verdad? Mira, estos son los monstruos que hay en realidad. Colorines bonitos y los cuales te hacen reír y no tener miedo. Olí, 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 olí. me encanta cuando te ríes así me encanta chiquitito así mira holi 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 mira, mira, mira holi empezamos le aplastamos holi 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 le aplastamos le aplastamos le aplastamos le aplastamos le aplastamos mira, mira, estos son los monstruos que nunca nunca te van a hacer daño por aquí también te he traído un coche verde también mira hola 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 soy un coche verde ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? tenía miedo estaba solito pero vino al coche verde a rescatarme y me llevó y me llevó a un viaje a un viaje super estelar en el cual dimos vueltas y en esas vueltas vi un cielo maravilloso lleno de estrellas maravilloso y al llegar a casa estaba tu mamá aquí esperándote si es que te quiero un montón cariño déjame que te voy a peinar ¿qué es? has brigado tanto en la cama pensando que venía un monstruo que tienes los pelos de punta esperate que te voy a echar este agüito 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 si hay pelu ya está de aquí cariño también un poquito de bebida melisa para dormir mejor me apetece un poquito mi amor si me voy un poquito ya su mamá está más tranquilito voy a bajar el tono de la luz para que te vaya entrando sueño y mientras tanto no 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 apagarla no mi amor voy a bajar el punta de la luz así un poquito más un poquito más 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 así para que descanses mucho mejor vamos a descargar esto por aquí te voy a dar caricitas así poquito a poquito cierra los ojitos a ver qué tal si ya ves monstruos o no 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 que no me voy a ir hasta que no te duermas eh y si hace falta me acuesta contigo ya sabes que siempre tu mamá y tu papá estamos aquí para protegerte que no te pase nada y que los monstruos ni las sombras ni las oscuridades te van a hacer nada malo a mi también cuando era pequeña me daba mucho miedo la oscuridad sobre todo cuando veía una película que era un poquito así más de miedo porque no sé si sabrás que con mi edad las películas las películas tenían rompos si era de un rombo las podíamos ver pero si tenían dos y tres rompos pues papá a lo mejor no me dejaba verlas pero a veces papá salía de viaje por trabajo y yo me quedaba con mis hermanos mayores viendo esas películas y en una ocasión vi Freddy Krueger y me costó mucho miedo durante muchísimas noches pensando que Freddy iba a salir por debajo de mi cama y me iba a coger pero mira donde está tu mamá aquí la cabeza a veces juega muy malas pasadas pero yo también en muchísimas ocasiones ha tenido que venir mi papá o mi mamá a hacerme esto mismo que te estoy haciendo yo yo creo que todos pasamos por estos miedos infantiles a la oscuridad al miedo a dormir solitos a dormir solitos pero siempre hay alguien ahí que te ayuda a superar esos miedos o por lo menos o por lo menos todo el mundo deberíamos tenerlo y si tú no lo tienes yo te lo doy yo te lo doy estar más tranquilo te voy a quitar el chupete porque dormir con chupete te hace que se te defigure el paladar shhh duerme mi bebe duerme mi bebe que naricita mas bonita tienes tu puntita la puntita tu puntita tu puntita tu puntita tu puntita ay mi bebe ya cayo hasta mañana cariño que sueñes con los angelitos te quiero espero y deseo os haya gustado este mamá te quita tus miedos o tus pesadillas o te ayuda a dormir como queráis como siempre un like y una suscripción se agradece un montón hasta la semana que viene adiós adiós y y y y y y